Bueno, vamos a invocar ahora al personaje del K, que realmente no me interesa en absoluto, pero pues vamos a darle. Pues lo voy a usar puros tickets realmente porque Rubies no me apetece mucho utilizar. Y vamos a empezar, vamos a hacer un total de 50 invocaciones. Esto si rompe la ilusión bastante, así que vamos a poner, bueno, esto me carezco. Tiene conectado el chuve, me ando durmiendo. Y vamos a ver que sucede. Realmente si ocupo algunos jefes, acá definitivamente no, definitiva definitivamente no, pero jefe si ocupo. Bueno, empezamos sin jefes, esperemos que sea un All-Star o algo. Ok, salió Chris, que la verdad no nos interesaba mucho. Vamos por los próximos 50, vamos a darle. Ay, un jefe. No tengo ni idea cómo sal... Ay, esta es buenísima. Me encanta este personaje. O sea, realmente no es que me encanta, sino que me ilusiona porque no tengo un morado que subir y ahorita ya tengo Vanessa. Lo cual está excelente, yo creo que fue un excelente tiro. Aparte ni la tengo mejorada al tope, así que está súper, súper bien el tiro. Ok, vamos por los 30. Vamos, 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 vamos. Uy, empezamos con rojo. Ay, es que los jefes son realmente lo único que me interesó ahorita. Uy, uy, uy. Nada, nada. Y así no son jefes, pues ya que sea un All-Star para tener, por lo menos, para intercambiarlo. Ok, Whip, es un personaje que uso bastante en la arena. Como que eso está, pues se ayuda. Y bueno, un Fez. No sé ni por qué le dije Fez. Ok. Supongo que está bien. Yo creo que los demás no son nada. Está bastante bien. Voy a ponerlo nomás. Y, ok. Estos serían los 40. Vamos, 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 vamos. Ojo. Bueno, en esta ocasión no salió nada. Tenemos al... Al tipo este que... Al dios Choi. O sea, más. Ok, vamos a hacer más. Aquí tenemos más. Creo que estos días son las 50. Y... Vamos a darle. Vamos rojo, rojo. Uf. Ningún jefe. Ya tampoco tenía muchas esperanzas. Ya como que me iba a salir a Vanessa. Ya es... Ya es ventaja. Taku. Todos los personajes que en mi vida he visto que alguien utilicen. Es que... De hecho, sí fue un día pesado en trabajo. Así que andaba algo... Cansado. Ahorita... Oh, tengo para invocar. Un fest. Con esto vamos a dejar los primeros 50. Ahorita nos vamos a aventar otros 50, pero... Vamos a terminar. Ahorita nos vamos a hacer.